Por cambiar y ampliar el giro comercial autorizado de restaurante de recreo sin ningún permiso municipal, el Nación Huanca, conocido establecimiento que funcionaba como bar, fue clausurado de manera temporal por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Comuna Huanca. Siendo las 10 y 30 de la mañana, este establecimiento ubicado en el Paseo La Breña número 567 se encontraba con las puertas abiertas. Al interior se pudo constatar que había cajas de cerveza con contenido apilonados, mesas y sillas en otro ambiente que fue ampliado sin la autorización municipal. Con el apoyo personal de la Unidad de Fiscalización, Policía Municipal y Serenazgo, se procedió a la clausura temporal del local por espacio de 60 días calendarios. En tal sentido, se procedió a colocar una bloqueta de cemento a fin de que el conductor del establecimiento no abra sus puertas para atender al público. Otro local que también fue clausurado de manera temporal es el que se encuentra ubicado en el Paseo La Breña número 753, El Señor Limón, por ampliar el giro comercial autorizado solo para el restaurante. Asimismo, metros más abajo, en el establecimiento comercial ubicado en Paseo La Breña número 859, al interior se halló personas libando, por lo que se procedió a clausurar de manera definitiva. Gracias por ver el video.